Estoy con un tío que se llama Mr. Long ¿Mr. Largo? En la Casa Amarilla, tío, es la mítica Sí, el señor Largo Está la chimenea No sé por qué se llama así Señor Largo Si una persona coge las llaves y la gasolina se puede ir Y deja atrás a todos los amigos No manches, nada, pero es muy egoísta, Kakuna Claro, eres rata Pero a mí me lo hicieron ¿Qué estoy? ¿Qué estoy? ¿Qué estoy? Ah, sí, 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 eres tú Pasa, ¿qué tal? Besame No, es que no puedo agarrar ¿Por qué no se puede agarrar dos cosas, vato? Me choca No, porque son inútiles las personas en este juego Sí, totalmente Eso a mí también me parece mal Si tienes una mano libre y la otra ya Exacto, o sea, tienes dos manos y nada más puedes usar una Y eso no puedo usar una Oh, poli... poli en cinco minutos La policía viene Ah, ¿vale? Kakuna, tengo miedo, Kakuna, tengo miedo, tengo miedo Kakuna, viene por mí, Kakuna Pues aquí no vengas, no vengas No, sí, voy para allá, perro Yo no lo veo, tío Oh, 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 Kakuna, 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 Kakuna Se tiene tan exportó, se tiene tan exportó No sé para qué vengo aquí, tío Yo me voy Oh, shit Está detrás tú ya, Lechu Está detrás tú, esta mierda No, 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 Kakuna No vengas, Kakuna Vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, corre Aguanta, son tres minutos y viene la policía No, 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 mierda, me va a matar Me va a matar, me va a matar Quítate, quítate, tonto, quítate Get in the car Lechu Lechu Ok, I'm going, I'm going Wait, wait, wait Wait for me Wait for me Wait for me O expression No, mierda tío, no, no, no Me cogió, me cogió Kakuna me subió al carro, vente Joder, a mí me metan, tío No manches, Kakuna, no Reprae her skin Que dios, que pasa Va dentro al coche y tú серio y yo Con el cuello roto Bueno No manches, se le transportó Te van a dar montón de puntos tío GGG Ey, son Tommy y Herbys Reviví, ahora soy Tommy Harpies Ah, de veras El cazador, el que tiene un rifle Un minuto y medio, no soy capaz de aguantar Eres el pro de pros ¿Cómo que no vas a aguantar? Tengo miedo No quiero estar aquí No, 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 no Quítate, quítate, quítate Vete corriendo, vete corriendo Dispárale, dispárale ahí cuando puedas Está atrás de ti, te va a lanzar cuchillos No, no, no ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Cajuna, güey! ¡Qué cabrón! ¡Buena, cajuna! Solo mataron a uno ¿A ti? ¿A mí? Claro Bueno, por lo menos tenemos siete minutos para mirar su rojo trasero ¿Por qué no? Sí, sí Te voy a odiar Toma, toma, soy Jason Ya sabía ¿Sabes qué? Te odio si me matas, vato Se supone que si tú encuentras a la madre de Jason ¿Me pasa algo malo a mí? ¿Y si la mato? No lo sé, pero algo así es que... Claro Bueno, ya está muerta la madre ¿Pero y si la vuelvo a matar? Pues... muere dos veces Mata una de tus amigas Ah, pasado de lanza Nunca te perdonaré A tu mejor amiga que no te sale el nombre Cabeza cortada, Jason Oh, shit ¿Has visto? No, perro no No, Caguna Caguna, no ¿Este eres tú? Ven aquí ¿Cuál de estas dos eres? ¿Eres tú esta? Voy a usar... Nooo Qué coraje, tío Y voy a usar mi ataque nuevo especial que me costó un montón de dólares No, Caguna No Está dentro de la casa, ¿verdad? No No, Cagunita O sea, la grande o la chique Cagunita, yo te amo Yo creo que está dentro de la casa grande, pero bueno Si eres tú, lo siento No sé No, hijo de la concha, no Qué rayos, estoy glitchado ¿Eres tú que está en la lanza? Sí Estoy glitchado ¿Eres tú? Mira Claro, claro Yo te intenté ahogándote, pero... ¿Qué estás haciendo? Rompiste el juego, tío Mechu, ¿por qué? Rompiste el juego Tú, ¿para qué me agarras en el agua, Popu? Mira, puedo bailar en el agua ¿Y ahora qué? ¿No te puedo matar? No, si me quedo en el agua creo que no ¿Qué no, tío? No te veo ¿Tú estás viendo otra cosa o qué? Este, no Aquí estoy en el agua, estoy caminando en el agua Yo te veo flotando encima del agua Sí, por eso Pero yo le di Yo le di a un botón Que era para ahogarte, tío Sí, se supone que ahí salió una cinemática Donde Jason te ahoga No Pero tú lo buggeaste Y ahora perdiste a perder por tu culpa ¿Dónde estás? ¿Estás vivo? Muerto, muerto Te estoy expectando Te estoy expectando Ah, estás muerto No, pones vivo No, no, caguna Eso está mal, caguna Yo estoy muerto Caguna Usa hacks Pues yo te tenía que haber matado, tío Tú no estás muerto, ¿no? Sí, sí, sí Silvichon, neta, Silvichon Tranquilo, tranquilo Estoy muerto Prometido Oh 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 I have the car, people It's a two-seater I want to get in No, no, no Wait for me, wait for me Wait for me Wait for me He 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 Mátalo Mátalo Guys, please Se van sin tíle Si, va tu Ay, caguna No me mates, por favor Caguna, yo te amo Cagunita, Cagunita No Pes, me Please Please No No, 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 no No, ¿cómo me lo hiciste, tío? ¡Qué mal, qué mal! ¿Cómo me lo hiciste? ¡Cajuna, yo te amo, no me odies! El vato está bien gordo, el que está manejando y está así como preocupado. Ni siquiera, mira, va de reverso y no está viendo el camino. Te tenía súper atrapado y me lo hiciste bien, ¿eh? La culpa fue mía por intentar matarte. No sé que el otro coche ya se iba. ¡Cajuna, no lo hagas, Cajuna! ¿Qué? ¿Se pueden ir por ahí? ¿No? No sé. ¿Están atrapados? ¿Se les hacen por ir por un sitio? No, ¿qué pasó? Sí, sí, sí pudimos. Pues yo lo veo dentro del coche todavía, ¿eh? A ver, a ver. Ah, no sé, está bugueado esto también. Ah, sí, yo te estoy viendo, de hecho. Tío, vuelvan aquí, no pueden hacer nada. A ver, lánzale. Faltan dos, de hecho. ¡Oh, sí, sí, sí! Hello. Hello, hello. Hello, hello. Los amo. Una flauta. ¡Qué bello! ¡Eso es mi música! Ahora sí, ¿verdad? Sí. ¿Hablan portugués, español, inglés, francés, catalán? ¿A ti? Te amo Taco Bell Taco Bell Que pedo Soy yo Por fin Los voy a dejar de ultimo Los voy a dejar de ultimo Oh gracias Papu Encontré las llaves La primera Hasta que esté todo seguro Todo completamente seguro porque te roban el carro ProDigi me gustas te amo Me siento que me va a matar Tengo la bateria Oh ya tengo la llave Les falta la gasolina Si este ya tiene Ya está listo el carro Ya está listo el carro Si No pero es que no los voy a matar así tan rápido O sea ando buscando a los otros Arrancaron el puto carro Soy yo Uy no se pueden subir los otros Papus Adios Subanse ustedes dos Voy con la chava Vayan ustedes dos primero No vayas sin mi No vayas sin mi Pero es que no caben Nada mas caben dos Echa uno Echa al otro No puedo No se puede Estoy en la carretera No me atropelles Mira Caguna Hola Caguna Hola Caguna Te va a atropellar Papu Perdón No No Caguna perdón No ¿Por qué? Caguna perdón Aquí está Caguna No me callaron Perdón Perdón Ay perdón ¿Quién va conduciendo tú? Yo Me atropellaste Perdón Te dije ten cuidado No pensé que No pensé que te fueras a morir Ah Resucité Resucité como Tommy Harvey Sí Tommy Harvey Ah bueno Veste yo te lo había dicho Que ahora con los coches Pueden atropellar a la gente Y yo sabiéndolo voy Y me pongo en la carretera Pero yo pensé Que Que ibas a parar Porque se oyó al otro del lado Mira un hombre Y me hacen por encima Y tengo una radio Tengo un iPhone 7 Un iPhone 7 Es un móvil Esto viejo que hay aquí Oh Artux Está viendo cómo vas a No lo dejé que se tuviera Mira si la ves de arriba Parece que está corriendo Ah ya no Tú puedes Cajuna Soy tu rata Ahí a tu izquierda Todo derecho A tu derecha Ah no no es Perdón Es que como estaba rojo La casa de madera Pero creo que esas casas Ya las habíamos buscado nosotros Cajuna De hecho creo que en la que estás a punto de entrar Fue donde encontré las llaves Ah pues eso hubiera estado bien Decírmelo antes O después de ver Visitar toda la casa Hola Hola Es que corre rápido O sea Se corre súper rápido Au Toma Your face Ay Choco Contra un árbol Yo creo que tengo otro puto árbol troll Tío Cajuna Espera Venga todavía que no tengo Cajuna Cajuna Un momento cardíaco Cajuna Cajuna Quiero que encontréis la gasolina Quiero meterle No No Me deja herido Para que estar todos años En caminar Al otro lado Mátame Uh casi Eh Manche A ver probando suerte Probando suerte Probando suerte Artux sanguinario Vato No 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 Lo tenía en frente No lo maté No lo maté No me El cuchillo de mierda Ese Si Un millán Nunca nadie había muerto Con el cuchillo ese Podía haberme dado Una muerte digna ¿Sabes? Tengo habilidad guapa Yo te tenía una trampa preparada En el carro, pero como nunca llegaste Harto sanguinario, vato Si el hecho no me hubiera atropellado Pero como nadie para atropellarme Mira, me quitaron 200 de experiencia por matarte Y poco me parece Más te deberías haber quitado El lobo, el lobo, el lobo ¿Cómo estás? ¿Qué? Y pues bueno, chiquitas Eso fue todo por el video de Viernes 13 El Friday the 13th del día de hoy Si les gustó el video asegúrense de suscribirse a Lechuguitas Y activar la campanita para las notificaciones De mis videos, no olviden dejar un hermosísimo Like Lechuguitas y compartir el video Con tus amigos para que también se diviertan un ratito Tampoco olviden checar los canales de Cajuna y Artux, ambos van a estar en la descripción Vayan, vean sus videos, suscríbanse Si les gusta su contenido y díganle que yo los mandé No olviden checar G2A ya que es una página Ustedes pueden comprar sus juegos más baratos que en otros lados Y usar el código de promoción a Lechu para tener un descuento extra Muchísimas gracias por ver Lechuguitas Nos vemos hasta la próxima, Dios los bendiga Bye